Pues buenas tardes, soy Traction y sed bienvenidos al capítulo 2 de la serie con Roma. En este caso, pues quiero hablar de que efectivamente hubo un segundo capítulo, que lo subí, y por alguna razón no se grabó el audio. Así que nada, pido disculpas y vamos a intentar que sea similar a ese capítulo. Bueno, resumiendo, en el capítulo anterior no movemos mucha ficha, pero sí que preparamos y hablamos de un montón de temas. Cosas que nos interesa hacer ahora, a priori, lo primero, ganar la guerra contra Magna Grecia, esta guerra pírrica, que lo vamos a hacer sin duda este capítulo, no es excesivamente complicado, tenemos dos legiones, habrá que colocar un líder en la segunda. Y tenemos que hacer más rutas comerciales, especialmente a Roma le vendría muy bien que le entrase grano, por ejemplo con Apulia, para que crezca más la población, aunque estuvimos mirando un rato si había posibilidad de hacerlo con países extranjeros, que sería lo más interesante porque es lo que más dinero nos podría aportar. Y nada, por ejemplo, aquí estoy viendo a los alazones del bósforo, tienen aquí cereales, que efectivamente nos dan crecimiento de la población. Vamos a intentar hacer comercio con Etruria, por ejemplo, y aquí ya no van a querer, ¿vale? Aquí Iberia se llama, este país, vamos a intentar traer pescado, por ejemplo, a Roma. Y esta gente vende madera, vamos a intentar llevarla a Roma también, a ver si huela. Vale, Esparta nos vende hierro, ¿vale? Vamos a cambiarlo por Campania quizá, pescado, aquí tenemos Papiro, vale, Siria, a ver si estos quieren darnos algo también. Madera, madera no me interesa mucho, más creales quizá. Vale, vamos a intentar traer más creales. Pues, uy, sé cómo juego en pantalla, no es en fullscreen, pues no va del todo bien. Vamos a cambiarlo por Sal, quizá, y veremos a ver qué funciona y qué deja de hacerlo. La colonización la veremos más tarde, cuando acabemos con la guerra. Vamos a ver, vamos a ir dándole a Play y vamos a ver efectivamente qué va funcionando, ¿no? Ambiciones cumplidas, vale, perfecto. Muy importante, vale, perfecto. Algunos han negado, todos los pactos comerciales han salido bien, es lo único malo, pero bueno. A ver, lo único malo es que tenemos aquí las tropas bastante por debajo del límite y la flota también, entonces sería bueno ir subiéndola. Pero claro, no tenemos mucho dinero ahora, como podéis ver, entonces es muy importante estas rutas comerciales. Roma nos siguen quedando dos libres, maldita sea. A ver si van queriendo, en fin, veremos. Solo pueden las navales, me parece, o sea, las que tienen acceso al mar. Esta gente tampoco quiere. Bueno, siempre podemos hacer comercio entre nuestras propias provincias, pero es un poco meh, ¿sabéis? Vamos a poner, por ejemplo, Etruria aquí. Menos riesgo de rebelión, ¿qué más nos quedaría? Umbría, por... dan igual todos, dan el mismo dinero. Lo bueno es cambiar madera, que es que nos permite hacer barcos en otras regiones. A ver, Umbría. Y nos va a quedar una impar, que estaría bien conseguir que campaña comerciase con algún sitio. Pero no veo a nadie con la labor. Hasta el 1 de febrero, vale. Iremos esperando. Vale, vamos a subir la velocidad un poquito. Armenia le queda a la guerra Iberia. Iberia no pensemos en la Iberia peninsular, ¿vale? Vale, se casan estos señores. Vale, pues hay que, efectivamente, otorgarle un... Hay que otorgarle una legión a algún hombre. Vamos a ver si alguno quiere ser... Eh, eh, eh... Prefecto naval, Cuestor de la Armada, Cuestor del Ejército, creo que es. Cuestor del Ejército quizá es este. Que lo podremos... Sí, efectivamente, es el Cuestor del Ejército, vale. Pues no nos interesa. En fin, la guerra. Vamos a centrarnos, vamos a asediar esa región con esta gente. Y aquí empieza la primera batalla. Tenemos más mural, como hemos dicho antes. Y ellos tienen bastante menos. Tienen Solicides Peitid. Y no sé que si conté cosas de... Hasta qué punto... Y fue contando cosas de la guerra. Pero bueno, esto es estilo antiguos juegos de Paradox. No hay retirada... Eh... Rota, por así decirlo. Las tropas que han sido derrotadas se retiraron a la provincia de al lado. Y si las perseguimos, acabamos con ellas. Y en el sentido naval, pues... Tres cuartos de lo mismo. Britinia... Vale, estamos en febrero. Vamos a ver si alguien nos quiere comerciar. Ya, es que es bastante importante. Porque si no, estamos perdiendo dinero. Cada mes. Me explico. Pero bueno, también es cuestión de que alguien quiera comerciar con nosotros. Bueno, es que hay algunas rutas que se terminan. Mira, esto es por ejemplo de Caria. Comerciad, me ando. Es que no hay color. Pasar y no lo hemos conseguido. Bueno, pasar de ganar 0,03, que es entre las ponencias locales, a 0,13 y cosas así. Vale. Ah, por cierto, si se crean unidades aquí, como estáis viendo que están creando, directamente se enfrentan a nuestras tropas. Y las revientan, ¿vale? No es como en el EU que paran de construirlas. El Senado manda. Vale, pues estaría en inglés, tal. Vale, pues le damos a este tal Lucio. Vítolo. La segunda legión, me parece bien. Y nos ofrecen una ruta de comercio entre Ampurias y Campania. Me parece perfecto. Ganamos más soldades y ellos ganan menos riesgo de rebelión. Muy bien. Vale, pues vamos a ver. Efectivamente empieza la asidora Apulia, pero les hemos perseguido. Y enseguida les derrotaremos, supongo, a los griegos. Va a haber que perseguirles varias veces, lo malo. Pero bueno. Veis que nuestro líder va ganando popularidad. Hay más legiones cada vez que se van haciendo leales a él. Y esto ya digo que es muy importante. Es que, claro, ahora no sé qué cosas comenté en el capítulo del otro día y qué cosas sí. Pero bueno, lo repito por si acaso. Si este hombre llegase a ser muy poderoso, a tener más legiones que Roma, podría elegirse como dictador, ¿vale? Y esas legiones las paga él de su bolsillo. Importante. Bueno, Epiro, tener en cuenta que tiene la región de Siracusa y esta región de Epiro. Estos hombres habían comprado 20 elefantes al reino de Siria. Vale. Le quieren dar un comandante a la primera flota. Venga bien, vamos a hacer caso al Senado. Y bueno, decir que era un ejército de los más poderosos de su tiempo, entonces, que fuese derrotado por Roma fue bastante importante. ¿Los hemos derrotado ya por fin? Ah, vale, no, que esto es que se había creado ahí. Vale, pues parece que les hemos aplastado. Perfecto, ya estamos haciendo talento. Y en fin, que tenían un territorio no muy grande, pero importante. Entonces, eran bastante ricos. Intenta ser un poco amable, ¿no? Lo digo porque no coja mucha popularidad. Entonces, por así decirlo, Sicilia estaba dividida en más territorios, ¿vale? Aquí había una tiranía, que efectivamente luego acababa siendo aliada de Roma, de cierto modo. Luego, que era la ciudad de Siracusa, y sería una zona más pequeña, ¿vale? Sería como una zona en circular alrededor de la ciudad, que efectivamente está aquí. Y luego Palermo, sí que era... Palermo es... Creo que sí. Sí que era parte del dominio de Cártago, pero tampoco era tan grande. Cártago dominaba una zona por aquí, y luego había una zona que la tenían otros griegos, si no me equivoco. Entonces, vale, no es mala idea ir construyendo flotas o algún tipo de... No estoy viendo... Aquí, vale. Lo he puesto ya a pantalla completa. Vale, vamos a intentar ir construyendo algo de flota en Roma. Venga, me parece bien. 180 a 10. ¿Por qué? Porque la flota va a ser súper decisiva más tarde. La vamos a necesitar en la guerra contra Cártago. Y mirad lo lejos que estamos de tener esa flota más elevada. Bueno, de tropas, estamos bien. Y tenemos más una vez hayamos conquistado estas regiones. Sobre todo. Pero bueno, de momento, de tropas no vamos mal. Somos uno de los ejércitos más grandes de la Tierra. Es lo malo. Que eso es lo que también lo comentaba. En el Imperator parece que va a estar más equilibrado todo. Roma no empieza tan fuerte. Roma empieza más recluida en la zona del Lacio. Y no empieza teniendo casi toda la península itálica como ahora. Tienes que derrotar a los Epruscos, a los Amnios, etcétera. A los Lucanos. Y será más difícil empezar con ella. Me habéis dicho que, mira Trax, es que es muy fácil esta partida. Y yo, vale, es cierto. Vamos a hacer una partida quizá más breve para ver el juego. Y quizá la siguiente probemos con el mod Magna Grecia. Que me dijisteis en los comentarios que está muy, muy bien. Y no sé si expandía más el mapa o algo así dijisteis también. Y luego agradecer también al chaval que está su comentario fijado arriba. En la caja de comentarios del capítulo anterior. Agradecerle que dijese lo de la traducción. Porque si os fijáis ahora todo se lee de fruta madre. Y eso es genial. Entonces, casarse, ¿vale? Pondremos investigadores, por ejemplo. Que nos interese cuando llegue el momento. Uno ha pasado un año. Así que keep calm. Vamos a ver los asedios. Podríamos asaltar. Sabéis que no me gusta mucho asaltar. Pero se puede intentar. Aquí tenemos mucha infantería. Vamos allá. Y no suele fallar. No es tan difícil de asaltar como el EU4. Que puede que ahora fallemos y me calle la boca. ¿No? Pero shit happens, ¿no? Y aquí vamos a saltar también. Porque en realidad es muy difícil que ellos nos traigan tropas. Y de hecho lo normal es que Cartagor ahora le declare la guerra de Piro para quedarse Siracusa, ¿no? Entonces tendremos que ir probando. Vale, efectivamente ha fallado el asedio. Muerte por enfermedad de esta señora. Qué pena. Vale. Este señor se ha casado. Muy bien. Y esa señora ha muerto con 20 años. Pues morir más joven que yo es duro, ¿eh? Es muy, muy duro. Vale. Moral está bastante baja porque han fallado los asedios. Ambos tendríamos que haber esperado más. Quizá. Pero bueno. Hay luego lo del micro. También me dijisteis que el audio era un poco pésimo y tal. El micro intentaré mejorarlo pronto. Sobre todo porque tengo otro. Pero no sé exactamente dónde está. Pero bueno. Aquí nos da la información. Carnotos. Vale. Esto nos da igual. Bueno. Y en general le caemos bastante mal a la gente. Pero es que comercian con nosotros como un poco peor, ¿no? Un poco mejor, quiere decir. Vale. Y Epiro. Pues con Epiro buscaremos la paz más adelante. Quizá. Lucania podemos hacer barcos. Sí, ¿no? Vamos a hacer uno. No estamos muy bien de dinero. Pero hay que ir haciendo flota. Ok. Si no vamos a estar más tarde teniendo que esperar un montón de años a tener flota. Tampoco es cuestión. Se pueden hacer edificios también. Cuando tengamos oros de sobra. Vale. Un tratado de paz de Magna Grecia. ¿Qué nos ofrecéis? El Senado no acepta la oferta. Cual me parece correcto. Así que directamente no vamos a hacerlo. Tecnología. Todo es cuestión tecnológica, ¿no? Vale. Habrá que ver las nuevas provincias. Brecha en las murallas. Quizá ahora sí que sería más inteligente saltar. Vamos a darle. A ver si cuela. Tiene más sentido ahora que antes, ¿no? Por la haber hecho. Y esto es por pura impaciencia, ¿eh? Tampoco pasa nada. Y efectivamente hemos ganado el sitio. Viajer Brutus. Vamos a dejar que... Que esta legión recupere sus tropas. Y estos, nada. Escasez de alimentos. Todavía les falta un tiempo. Entonces la idea es hacerle full anex a Magna Grecia. Ya no estas dos provincias. Y luego con Epiro veremos. Porque su flota creo que tampoco es muy grande. Pero no deja de ser importante. Vale. Vamos a juntarlos. Y seguiremos haciendo flota, ¿eh? Con todo el dinero que tengamos. Muy a mi pesar por no hacer otras cosas. Como ya digo, legiones. Pero bueno. Herb Brutus y Dios se quieren revelar. La colonización ahora la veremos, ¿eh? En cuanto terminemos el capítulo. Bueno, vale. En cuanto vayamos a terminarlo, quiero decir. Vale. Esto se regenera bastante rápido. Tenemos bastante soldadesca. Eso mola. Vale. El 31% de nuestra población son ciudadanos. Y tributo. ¿Quién nos paga tributo? Masalia, ¿no? La garantía de independencia. Vale. Vale. De hecho, podemos ir haciendo ya lo de la colonización, ¿vale? La colonización es cuestión de traer tropas a las provincias que no tienen ningún país. La presencia de tropas extranjeras en la región enfada a los locales. Y los locales se alzan en rebelión contra... Bueno, en rebelión. No atacarán a las legiones. Cuando han atacado ya varias veces a las legiones y hay pocos salvajes, ya podemos colonizar, ¿vale? Vale. Ataca a la milicia. Perfecto. Debemos invocar un augurio. El hecho de que no haya augurios hace que suban los populistas. Ya lo dijimos. El problema es que creo que la probabilidad es bastante baja. Aquí. Bueno, 41%. Podemos invocarlo. Vale. Vamos a jugárnosla, ¿vale? Ingresos por comercio... Moral. Ya no nos importa tanto. Vamos a por crecimiento de la población. Venga. Crucemos los dedos. Cada uno en su casa. Vamos allá. Hemos fallado. Y al fallar hace que nuestra población crezca... Bueno, decrezca a menos 4,2. En fin, mala suerte. Shit happens. Vaya, Roma. Tenemos una posibilidad de comercio. ¿Quién querría comerciar con nosotros? Vamos a seguir dándole al play. Mira. Parece que Cartago aquí podríamos comerciar con Roma. Vamos allá. Y no han querido. Bueno. Son nuestros rivales. Es entendible. Pero a nivel mecánico... A veces deberían aceptar... Este tipo de cosas. Rodas. Chipre. Aquí esta gente que parecía majo. Sí, parecían simpáticos. Mira aquí. Iberia. Eh, Iberia, ¿no? Venga, por pescado. Y no lo has conseguido. Vale, pues nada. Eh, yo qué sé. Pero hay que ir renovando las... Las rutas comerciales también. También al otro le tiene que aparecer un buen negocio, eh. Si no le parece, pues es normal que no quieran. En fin, vamos a llevar la... La legión aquí a Liguria. A ver si se va alzando alguna tropa enemiga. Y... Podemos colonizarlo pronto. Y nada, parece que en general nadie quiere comerciar con nosotros. Maldita sea. Vale, hay un cambio de poder. Gobiernan los cívicos. Antes estaban gobernando los militares. Es una... Un grupo distinto. Y tiene otros bonus y otros maluses. Por ejemplo, creo que nos dan más ingresos, si no me equivoco. Vamos a hacer más barcos, por cierto. Que la cosa no pare. Y pice, no venga. Eso nos dan más... Más beneficios por impuestos. Lo cual está bastante bien. Vale, Armenia, Iberia y Paz. Los han conquistado. Mira, a ver. Vamos a hacer otro intento. Sí. Lo hemos conseguido. Perfecto. Muy bien. Vale. Estos cómo van. Deserción de defensores. Quedan mil. En verdad son muy pocos. Pero están ahí aguantando fuertes. Más arena de falta que los llamemos. Liga y Tolia. Estamos en guerra con la Liga y Tolia. ¿Quiénes sean estos? A esta gente aquí. Vale. Nos dan paz. Cepiro. No. No la quiere aceptar el Senado. Así que nada. Hay decisiones disponibles. Proclamar una república confederada. A ver. Obviamente no es nada que vayamos a hacer. A estar gobernando los cívicos. Perderíamos dos de estabilidad. Es lo último que le interesa a Roma en este mismo momento. Pero bueno. Estos llegan ya a Liguria. Nada. Ya digo que es cuestión de que se vayan alzando contra nosotros. Por ejemplo. Aquí. Hay una fuerza de nivel 7 de bárbaros en la provincia. Y se levantarán con un 35%. O sea que es muy probable que se vayan a levantar incluso varias veces. Entonces conforme vayan perdiendo. Pues se debilitarán y al final nos dejarán colonizados. Y bueno. El objetivo así a corto plazo de colonización sería Liguria y Bononio. Que bueno. También me gustaría tener más tropas la verdad. Para hacerlo con más calma sobre todo. De cara a ir haciéndonos fuertes a un posible enfrentamiento con Cártago. Que sería lo siguiente. Por la isla de Sicilia y quizá Malta. Por jugar un poco histórico. Ya sabéis que en estos juegos una vez hayáis derrotado un país. Les podéis dar una soberana paliza. Pero vamos a intentar jugar un poco histórico. Ya digo. Y no hay forma de atacar. Vale. Da igual. Está bien. Y estos escasez de agua. Pues nada. Mientras no se rompan las murallas. Bueno. Podríamos hacer otro intento igualmente. Vamos a esperar otra semana. Que hagan otra tirada de dados. A ver si bajan de 1000. Y tratamos de atacar. Tienen la moral muy alta. Brechan las murallas. Pues venga. Ni nos lo pensamos. Debería funcionar. Vale. Más barcos. Vamos a ver cómo vamos. Piceno. Lucania. No podíamos en Roma también. Venga. Pues hacia aquí mismo. Me da igual. Vale. Ya terminó la serie de talento. Vamos a pedir la paz. Anexionarse. Exigimos completa. Anexión. Vale. Ganamos una estabilidad. Porque hemos cumplido la misión. Vale. Gana mucha popularidad. El cónsul con el que lo ha hecho. Vale. Ahora nos mandan destruir Cartago. Es muy difícil que destruyamos Cartago en su totalidad. Vale. Pero bueno. Vale. Tenemos dos nuevas provincias. Y por tanto tenemos nuevas frutas comerciales. Y por tanto tenemos nuevas frutas comerciales. Podría haber una interfaz de comercio. Molaría bastante. Supongo que de cara al próximo lo harán. ¿No? Claro. Con Epiro sigamos en guerra. Por ejemplo. Vale. Cartago podría querer comerciar con nosotros. A ver. Sí. Perfecto. Y por bastante dinero. Lo cual está muy bien. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tarento 1. Vale. Nos quedan dos rutas comerciales más. Es un poco aburridor las rutas comerciales quizá. Pero es importante. Vale. Por Tarento. A ver. No. Además es hierro que es bastante importante. Esto es una provincia. Sí. Vale. Esta gente está en guerra. No creo que esté pensando en comerciar mucho. Vale. Pues. Vamos a dejarlo de momento. Bien. Vale. Van llegando nuestras legiones. Ahora a Bolonia. Y aquí son más débiles. Pero bueno. No deja de ser importante. No es del todo positivo tener tantos. Mira. Ahí se han alzado los bárbaros. Son un montón. Y Bitu lo ha ganado 12 de popularidad. Quizá es demasiada. Hemos echado 0.70 de esclavos. Es importante también. Venga. Vamos a darle la Magna Grecia. Este señor. Me parece correcto. Se ha convertido en Dux. Y no sé. Se puede encargar del tema comercial. Ya que está. Vale. Relevar a un comandante por otro. ¿No? En la flota. Vamos a hacerle caso. Está bien ir cambiando a los señores de vez en cuando. Para que no sean muy excesivamente populares. Etcétera. Qué mal va esto, tío. En fin. Vale. Vamos a hacer otro intento por el crecimiento. A ver si hay suerte. Y volvemos a fallar. Cachilamar. En fin. A ver. Vamos a ir a lo de decisiones. Lo siento. Hasta que me aprenda los... Los... Tu, tu, tu. Hasta que me aprenda todo. Mira. Más impuestos y delibiertos a ciudadanos. Más 2% a cambio de 1 de estabilidad. Yo lo veo bien. ¿No? Vamos a hacerlo. Aumentar el riesgo de rebelión. Pero no lo veo excesivamente grave. Vale. Más barcos. A ver. Brutius. Y pizeno. Venga. ¿Cómo vamos del total? A ver. 13 de 37. Y ahora fijaros que nuestro... Nuestro límite de tropa ha aumentado bastante. Necesitaríamos hacer una tercera legión. Sería lo bueno. ¿Vale? Estamos ganando bastante dinero. Pero ya digo. Primero nos vamos a centrar en hacer la flota. Especialmente por... Por ya digo. Sería una potencia mediterránea también. Seguimos en guerra con Épiro, por cierto. Ellos tienen 12 barcos. Y nosotros creo que también tenemos 12. Así que... Poco a poco les podremos superar. Y de hecho si les capturásemos barcos en una batalla. Nos vendría bastante bien. Sería un ahorro interesante. Vale. Ya nos deja colonizar la Galia Cisalpina. Bueno. Miento. Nos deja colonizar Ligul. Que es una parte de la región de la Galia Cisalpina. Vamos allá. Y aquí no me deja verlo, ¿no? Pero... Será un poco esta región. Sí, efectivamente. Valeo Bento también. Tu, tu, tu. Pues bien. Poco a poco. Me gustaría que fuesen apareciendo países. Por ahí. La verdad. Ampurias. Estoy mirando rutas comerciales. Vale. Ha muerto Clodia Prima. Qué pena. Que es muy importante esto. Pero... Tienen que estar por la labor. Esto es porque no quieren. No nos lo dice. Vale. Si pierde la facción populista un senador me parece bien. Lo que pasa es que creo que están acumulando demasiado poder los cívicos, ¿no? Pero bueno. Vamos a ir dejándolo por aquí. En el siguiente capítulo veremos la colonización más en profundidad. Estamos ya mandando unos colonos a la zona de Liguria. Y veremos en Boronia en cuanto nos permita. Seguimos haciendo flota. Intentaré tener rutas comerciales para el siguiente capítulo. A ver si es posible. En fin, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.